Bueno, más cosas que contarles. Enseguida, Espacio Orquesta. Una orquesta que se presenta este sábado en la fiesta del Parador. Con aseces invitados, la verdad que tiene muy buena pinta. Van a venir dos de los componentes, una chica y un chico, Victoria Ruiz y Miquel Molina, que enseguida les presento. El maestro Antonio Gázquez está cocinando esta tarde en el Mercado Central. Hemos querido echar un vistazo, siempre un placer, degustar sus platos sin lugar a dudas. Pero verlo cocinar también es una auténtica maravilla. Juan Domínguez. Que a ti no te gustan estas cosas. Cuéntame, hombre. Sí, Joaquín. Muy poquito hemos tenido que recorrer desde el Teatro Apolo. Nos hemos venido a muy pocos metros aquí al Mercado Central, en la sección Almería Cocina. Y hoy el turno, precisamente, para un buen amigo y compañero, en este caso, es el encargado del Mundo de la Cocina en Interalmería Televisión, Antonio Vázquez. Muy buen, amigo. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien. Oye, te veo cargado de premios. Sí, bueno. Eso está bien. Bueno, vamos a explicar a los espectadores que el motivo de estar aquí esta tarde precisamente es haciendo gala, y vas a trabajar por ello con esos productos, a que nada más y nada menos que Bruselas ha tenido a bien premiar al Grupo Caparrós, dándole. Tenemos allí uno de los premios, aquí el otro. En este caso, a la Sandía Premium de Caparrós y al Tomate Cherry también. Exactamente. Tomate Cherry ha sido, se ha llevado tres estrellas, el Cherry Peralo Bello, que es ahora mismo el tomate mejor de Europa. Y la Sandía se ha llevado dos estrellas y nos falta otro producto, que es el tomate de autor, que también se ha llevado una estrella. Y bueno, eso es difícil, que tres productos de una misma empresa pues se lleven esos galardones cuando hay pues una cantidad de productos en Europa muy grande. Hasta donde puedas contarnos, Antonio, que vas a trabajar esta tarde tanto con la Sandía como con el Tomate. Bueno, pues con la Sandía vamos a hacer una serie de aperitivos para poder tomar individualmente pequeños bocaditos y voy a hacer que, bueno, una transformación con la Sandía. Voy a confitarla, voy a confitar unas bolitas de Sandía con aceite de oliva, producto nuestro de nuestra tierra, exquisito, con un poquito de azúcar y esas bolitas van a ir montadas sobre una espuma de Sandía con fresas. Es una cosa especial, muy especial. Luego el Tomate de Ovello lo voy a fusionar con un producto del norte, que es con una anchoa muy especial y le voy a dar un toque de una crema de aguacate que yo hago, que es espectacular. Y como recientemente también... Ahora vamos al otro, ahora vamos al otro. Dejamos, aparcamos la Sandía y el Tomate. Esto de Bruselas, a nivel nacional, te han dado el premio de la patata. Exactamente, eso ha sido patata de oro. Entonces, pues bueno, voy a hacer una espuma de patata con huevo frito y con boletus. Le voy a poner una guarnición de patata paja y luego voy a hacer una representación de ya una fantasía de patata, como es una patata ala de mariposa, muy bonita, porque cuando se hace este tipo de eventos, pues bueno, se hace una gran variedad de forma de hacer y freír la patata. Entonces, voy a freír también un huevo a la inversa, o sea que el huevo no se va a freír en el aceite, sino que va a ser el aceite el que fríe el huevo fuera de la sartén. Y bueno, y eso pues es la presentación de... Antonio, para ti debe ser un orgullo, porque leía el otro día la nota de prensa, han sido más de 80, creo que 87, efectivamente, los restaurantes que han participado de 87, ser aquel que consigue el primer premio, tiene que ser todo un honor, ¿no? Hombre, es un gran honor y aparte de eso, pues una satisfacción enorme. Es hacer bien el trabajo, es hacer un tratamiento justo a cada corte de patata. Para ello he utilizado nuestra patata de aquí de Almería y ese es el tema, que precisamente es nuestra patata la mejor. A pesar de que, bueno, de que tanto el norte de España como Europa son auténticos productores de patata, pues nosotros simplemente aquí en el sur, la zona de Níjar, Cañada, pues tenemos las mejores patatas del mundo. La patata, ojo de perdiz, es una patata espectacular. Bueno, vemos que la gente aguarda ya para que empiece, así que no queremos que por culpa nuestra se demode. Tengo conmigo a mi compañera Marifé. A la guapísima Marifé. Guapísima Marifé, vente para acá. Hola. Buenas tardes. Que nosotros todas estas presentaciones, pues como lo hacemos, como si estuviéramos haciendo el programa que hacemos en Interalmería. Marifé, la criatura pequeña, ¿cómo anda? ¿Bien, no? Muy bien, andando ya, como sí, sí. Diez meses creo que tiene, ¿no? Sí, sí. Ya con dos estás más entretenida. Sí, sí, bueno, muy bien. Encantada, encantada con ellos. Antonio, una duda antes de despedirte. Algunos tenemos la concepción de que las sandías sirven exclusivamente para cortarlas y comértelas de postre. Y en algunas degustaciones que he estado me he quedado sorprendido la cantidad, incluso sandías a la plancha, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho voy a confitar sandías con, las bolitas de sandías las voy a confitar con aceite y azúcar. Y luego las voy a meter dentro de una espuma de sandía con fresa y con un poquito de nata. O sea, que... Antonio era un crack. Una transformación. Muchas gracias, amigo. Marifé, gracias. Bueno, pues, Joaquín, lo digo que intentamos estar donde está la noticia. Una de las noticias es que Marifé y Antonio. Antonio y Marifé están aquí en el Mercado Central esta tarde, Almería Cocina. Y fíjate cómo está Almería. Premios al tomate cherry a la sandía premium en Bruselas. Y él el premio, precisamente, a la patata de oro. Bueno, enhorabuena a los dos. Lástima no haber visto al maestro hacer algún platito, incluso poder degustarlo, Juan. Bueno, en el Mercado Central, como digo, cocinando, Almería Cocina, que es, digamos, la actividad que se lleva a cabo. Visita del chef Antonio Gázquez del restaurante Las Heras en Tabernas. Maestro el tipo, ya lo creo que sí. Bueno, espacio orquesta. Le hablaba de esta orquesta que se presenta, en fin, no se presenta, llevan tres años funcionando, pero, en fin, se presentan en las fiestas del parador este sábado a las 11 de la noche, en la plaza de la iglesia. Incluso con algún que otro orquesta invitado, alguna que otra cara conocida, porque alguien viene de aquella primera edición de Operación Triunfo. Fórmula abierta, no sé si esto les puede sonar. Bueno, ahora lo contamos. En representación de esta orquesta, que son unas cuantas personas, unas cuantas artistas, Victoria Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de conocerte, mujer. Igualmente. Estamos dando una cosita que ahora voy a hacer público, que esto no es la primera vez que pasa. Bueno, Miquel Molina, buenas tardes. Me gusta de aquello de los artistas, cuando lo sacan uno de su hábitat. Y yo no sé si soy artista, pero también me ha pasado en alguna ocasión, cuando sale del plató, de lo que uno está acostumbrado a hacer, de su experiencia profesional y lo coloca en otro sitio, por mucha experiencia que uno supone que tiene, llega el momento y dice, ¿qué pasa? Me parece que estoy un poco nervioso. Totalmente. Se puede imaginar subir al escenario durante un montón de años, que llevan cantando, con mucho público mirando un concierto en directo y escuchando, pero estas cosas pasan. Como espacio de orquesta, Victoria, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues este es nuestro tercer año. Tres añitos. ¿De diferentes orquestas, Miquel, también? Sí. ¿De alguna? Sí, sí. Esto suele pasar. Llevamos ya muchísimos años en esto y bueno. ¿Cuántos años aproximadamente, cantando? Pues este será mi noveno año. Noveno. Pues yo llevo ya creo que 12 o 13 años. ¿De qué orquesta bien has tu visto? Yo orquesta de Granada, se llamaba Tropical Show, y bueno, ahí estuve toda mi vida hasta que decidí de embarcarme en este proyecto con mi pareja. Bueno, estupendo. Y aquí he estado. Granaina, alberiense, ¿dónde eres? Granaina. Granaina. Granaina de Granada. De Granada, Granada. Miquel, ¿tú de dónde vienes, tío? De Granada también. ¿También, Granaina? Sí, también. Bueno, qué barbaridad. Esto de la mala follada, que esto es más que es un mito de una leyenda que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Es que en la Almería hay gente que tiene muy mala follada en Orción de Granada, ¿sabes? En todo. Bueno, Tamara Cañadas, Esteban Bretones, Gabri, Pepe, Jesús, Nando, el resto de la orquesta. Estamos hablando de cuatro o ocho personas que salían del escenario, ¿no? En una orquesta. Y nos faltan dos compañeros también, que son José y María, que ahora mismo están en Madrid, no han podido venir, pero también forman parte de nuestro elenco. Ahí ponen algún carcelito, no sé, el primero el cartel. Pues sí, vamos primero con los carceleros, que ven un poco, en fin, lo que han preparado. Ese es, bueno, el eslogan, digamos, el nombre de la orquesta, espacio-orquesta, como nunca la han visto. Este sí es el logo que tiene la orquesta. Este es el logo. Como artistas invitados, que ahora veremos, ahí está el cartel, sábado 12 de mayo, 11 de la noche, Lía, que es una cantante, me decía, es Victoria, de Córdoba, y lo de Fórmula Abierta, ahí sí vemos alguna que otra cara que sí nos puede sonar. Sobre todo por esto de Operación Triunfo y demás. La gente que está rulando por España lleva la campaña. Lleva mucho tiempo, han sacado un nuevo single este año, hace poquito, y lo van a promocionar allí el 12 de mayo con nosotros. Bueno, pues se presenta una noche fantástica. Pues sí, llena de sorpresas, llena de ganas de hacer a la gente bailar, de disfrutar. Del mundo de la orquesta han salido artistas, en fin, nosotros tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Exactamente. La moda de bichbal, Miquel, pues qué vamos a decir, ¿no? La voz que salió de una orquesta, que podría haber sido la vuestra o cualquier otra. Claro que sí. Y fíjate el tipo por donde anda, ¿no? Por donde anda. Digo esto porque no sé hasta qué punto está reconocido profesionalmente por el público en la labor artística, la música que hacen las orquestas hoy en día. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo creo que la música que se hace hoy día es un poco la orquesta, sobre todo nos encargamos de trabajar para todos los públicos, ¿no? Y para todos los estilos y todos los gustos musicales ha habido hoy, por haber, pasodobles, rumbas, cumbias, merengues, reggaetones, rock, pop... Nosotros lo embarcamos todo. Tienes que estar muy al día, al loro, porque claro, son partituras, son canciones que la gente más o menos pide, o sea, tienes que estar actualizados prácticamente al minuto, ¿no? Sí. Sí, así. ¿Qué estás pidiendo ahora mismo? ¿Qué es lo que pide ahora mismo la gente, Miquel? Pues mira, hoy día casi todo lo que la gente pide es reggaetón. Reggaetones. Porque si miras las listas de ventas, lo que está en el número uno siempre es... Madre mía, con el reggaetón, ¿cómo ha entrado esto en nuestras vidas? Por favor. Ha entrado muy fuerte. Lo de despacito ya ni te sueño ni os pregunto. Bueno. Si lo bonito y aquello de los cuatro y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Sí, felices, felices. Felices los cuatro, eso es. Creo que no me sé ni el título, me sé un poco el estribillo. Vamos a ver un pequeño fragmento de la orquesta funcionando encima del escenario, que es donde ellos realmente se sienten realizados como artistas. Adelante. Espacio, orquesta. El bebé temprano se sienten ya. El bebé temprano se sienten ya. Dale al tambor y con sorpresa, cada cual tendrá su mesa. Prometo hablar con él. Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte del miedo, deshazte de mí. De la única tonta que te ha conocido, te he visto por dentro y no brillas así. Niño, mío, mío, no te hagas el loco, tú muy bien ya lo sabías. Lo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo en nuestros brazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Bueno, un pequeño fragmento de una de las actuaciones. Estaba comentando Victoria el año pasado en Vera, ¿no? Imagino que no sé si fiestas de Vera o algo parecido. Sí, fiestas de Vera. Y la puesta en escena fantástica, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que llevamos ahí un curro detrás bastante importante. Mucho espectáculo, mucha puesta en escena. La audio, caracterización, la puesta en escena, incluso efectos especiales, algo de fútbol. Sí, muy bueno. El repertorio que incluye, hablo de partituras, cuántas canciones, por ejemplo, el sábado, en esta presentación que tenéis en la fiesta del parador, en el tiempo que estáis en el escenario, ¿de cuántas partituras, de cuántas canciones estamos hablando, Miquel? Bueno, es que más que canciones, incluimos muchísimos mixes, muchísimos popurrí de diferentes estilos musicales y bueno, pues lo que un poco comentaba antes, pasodobles, cumbias, un poquito de italiano, un poquito de verano latino. ¿Cómo se nota en el pequeño fragmento que te hemos visto, Victoria, que tienes tablas, que llevas años en este momento? Sí, llevamos, llevamos. ¿Lleváis unos cuantos? Unos cuantos ya, sí. Bueno, llevamos, sí. ¿Uno se va educando la voz? Quiero decir, si preocupas, ¿os preocupáis como cantantes, como artistas? Sí, intentamos siempre cuidarnos un poquito, sobre todo cuando estamos en gira, lo que es dormir muchísimas horas, que eso es súper importante, dormir mucho mientras se pueda. Lo que hacía Rafael, lo que suele hacer Rafael, que 24 horas antes de cantar se lea el tío una toalla a la garganta, se mete en la habitación y no habla con nadie. Es lo que deberíamos hacer todos. Y es lo que deberíamos de hacer todos. Luego aparece el tío, con los años que tiene, saca allí un torrente de bosque. Sí, es verdad. Pero esto no se puede hacer. Se puede hablar poquito, pero no de esa forma. Bueno, todos invitados, imagino, a estas fiestas, ¿no? Como cada vez con la visita, que vaya muy bien. Pues muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, Espacio Orquesta. Nos vemos el sábado en el Parado. El sábado en la Plaza de la Iglesia, en el Parado, que son sus fiestas. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Lía, una de las artistas invitadas, una chica, una joven cantante cordobesa, y fórmula abierta, que son voces y caras que conocen que están de gira también por el país y que juegan parte de, como artistas invitados. En unos minutos, la primera proyección, esta quizá no es de tiempo ya, si me están escuchando, pero la de las 9, sí. 9 y media, perdón. Incluso un poco de más tiempo. El Cine Club Almería, otra propuesta que nos lanza, cinematográfica, es una película, la verdad, que muy interesante, que nos acerca al mundo del patinaje artístico. Tony Harding fue la primera patinadora estadounidense en completar, en 1991, un poquito de sinopsis, un triple salto Axel en competición. Pero el éxito sobre el hielo no siempre estuvo acompañado de felicidad en su vida personal. Esto, desgraciadamente, suele pasar. Este es el tráiler, enseguida de vuelta, recto, afilado. Hasta luego. Sería la mejor patinadora del mundo en aquel momento. ¿Eso es un movimiento limpio? Me cago en la leche. No diga tacos a las niñas. No digo tacos, coño. ¿Quién es? ¿Ya habéis follado? Queremos ver una familia americana normal. No tengo una familia americana normal. Has patinado como una bollera sin gracia. Qué vergüenza. Toda mi vida me habían dicho que nunca llegaría a nada. Pero ¿saben qué? A lo mejor sí. ¿Cuándo me tratarán con justicia? Tenemos en cuenta la presentación. Que te den por el culo. Conozco a un tipo, pero ni siquiera debería decir su nombre. Derrick. La prensa quería que yo fuera una mierda. Yo nunca hice esto. ¿Qué está pasando? Somos del FBI. Saben algo. ¿Qué sabes sobre Tony Hardin? No conozco a ningún Tony Hardin. ¿No es su guardaespaldas? Cuando era niña me quisiste alguna vez. Te convertí en una campeona sabiendo que me odiarías. Ese es el sacrificio de una madre. Me condenaste. América. Quieren a alguien a quien amar. Pero también a alguien a quien odiar. ¡Venga ya! ¿Qué clase de perturbado le machacaría la rodilla a una amiga? ¿Quién le haría eso a una amiga? Ya basta. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina